Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos desde Valladolid. Voy lo primero a presentarme y espero que también vosotros os vayáis presentando. Quiero conoceros un poco. Os doy la bienvenida a esta edición online de ExpoLingua. Es un placer además poder estar participando con vosotros. Yo me llamo Natalia Martín y soy la directora general de la Fundación de la Lengua Española, una entidad que está en Valladolid dedicada a la enseñanza y a la promoción y a la difusión de la lengua y de la cultura española. Me gustaría además que me contarais dónde estáis vosotros. Y si alguno de vosotros ha estado alguna vez en Valladolid o conoce Valladolid, pues también me gustaría que me lo dijera. Y para aquellos que no conocéis Valladolid, que no habéis venido todavía, os invito a venir a una ciudad que os va a encantar. Os va a encantar porque es una ciudad muy segura, muy divertida, muy limpia, con un español muy bonito, con una gente estupenda que está deseando recibir turistas idiomáticos de los que estudian la lengua y disfrutan con las tapas, con los bailes, con la salsa, con las cosas que tenemos por aquí en España y en concreto en Valladolid con la historia y con todas las cosas que os podemos enseñar. Bueno, encantada de estar con todos los estudiantes que les apasiona el español. Estoy segura de que me vais a entender muy bien. Y hoy os habíamos propuesto una charla, una clase sobre vocabulario. ¿Por qué? Lo que pasa es que al final he cambiado un poquito la orientación. Bueno, gente que conoce Bilbao y Valencia, qué ciudades estupendas. Pues Valladolid, en el corazón de la península, tenéis que venir a conocerlo también. ¿Por qué queremos aprender vocabulario? ¿Por qué queremos aprender? Porque realmente para comunicarnos, además de dominar la gramática de una lengua, necesitamos usar muchas palabras y es evidente que sin vocabulario nos cuesta mucho. Por eso, desde los niveles más bajitos, cuando empezamos con iniciación, en ese nivel A1, a partir el A2, trabajamos mucho el vocabulario. Vamos a crear nuestro propio vocabulario, nuestro propio mundo con diferentes temáticas, con diferentes temas, para que podamos expresarnos. Porque es fundamental conocer los tiempos verbales, el presente, el pasado, el futuro, pero sin vocabulario estamos perdidos. Por eso, optamos los profesores por agrupar el vocabulario en familias, familias de vocabulario y empezar a estudiarlas. ¿Cómo las estudiamos? Bueno, pues ya hace muchos años que dejamos de utilizar listas, hacer listas de vocabulario y estudiar el vocabulario. Y pasamos a otras metodologías. La metodología que más utilizamos son las famosísimas flashcards o esas tarjetas, esos tarjetones, esas cartas de vocabulario, de palabras agrupadas por grupos o por familias. Hoy no vamos a tener mucho tiempo para dedicarnos a eso. Por eso, como os decía al principio, decidí cambiar y elegir otro tema a trabajar. Una de las cosas que más suele costar a los extranjeros que se acercan al español, que es los diferentes usos del verbo ser y estar, vamos a dar un repaso a esa gramática que, además, por lo que me han comentado, creo que se acopla mejor a vuestros niveles, a los niveles que estáis actualmente cursando. Pero sí que os quiero contar el uso que hacemos los profes de las flashcards, de las tarjetas que aquí en la fundación, cuando damos nuestros cursos de español para extranjeros, las trabajamos mucho y nos dan muy buen resultado. Y lo que hacemos con ellas es, con todos estos tacos de tarjetas llenas, llenas, llenas de vocabulario que os van a hacer hablar, no nos dedicamos a empollarnos las de memoria, aprendernos las de memoria. Lo que hacemos es estudiarlas en uso y dar forma a frases, construir frases, utilizar los ejemplos en las que las vamos a utilizar. Y así trabajamos con flashcards desde las más sencillitas en las que empezamos con los saludos y los alumnos empiezan a aprender todas estas formas de saludar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, perdone, disculpa. ¿Qué? ¿Cómo? Todas esas cosas que utilizamos y que las ponemos en contexto, hoy cuando nos hemos despedido de nuestros alumnos al empezar las vacaciones, nos hemos despedido con feliz Pascua, feliz Semana Santa. Todas esas cuestiones de los saludos las vamos tratando, pero seguimos con familias y grupos de palabras, trabajamos las preposiciones y después en las familias de palabras hablamos de tecnología, de tiempo libre, de comida. Tenemos que aprender todas las cuestiones relativas a la comida y a la mesa, cuando estamos en la mesa, cuando vamos de compras, el famoso shopping, la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, pero esto, todo esto tenemos que trabajarlo en directo. Aquí a mis espaldas, no sé si llegáis a verlo, tenemos muchos más bloques de frases en español, de textos, de vocabulario, de pronunciación, con un sistema buenísimo que trabajamos con los estudiantes, en los que vamos viendo, por ejemplo, las preguntas que queremos hacer y en la parte de atrás, la foto, porque nuestro aprendizaje tiene que ser muy visual, muy de acoplar los contenidos, unir los contenidos con las imágenes, con el significado, con lo que queremos decir. Bueno, al final me resultó un poco complicado plantear una clase con las flashcards en formato online y he preferido hacer uso, voy a hacer uso de una infografía. Trabajamos también mucho, nuestros profesores y colaboradores crean las infografías. Estas infografías, una con la que vamos a trabajar hoy, es creación de una antigua profesora de la Fundación, Elena, que las hace súper preciosas y que nos dan mucha, y que la estoy compartiendo en la pantalla, que imagino que podréis, que estaréis viendo, y que nos dan, nos permiten de una forma muy visual y muy clara ver los contenidos que queremos estudiar y que queremos perfeccionar. A un paréntesis, he visto una pregunta en la que me preguntan dónde comprar estas flashcards tan maravillosas, dónde adquirirlas. Mirad, al final, en el chat, os voy a dejar mi correo electrónico, el correo de la Fundación de la Lengua Española, y si queréis, contactamos en directo y os cuento todas estas cositas y algunas más, que son siempre interesantes. Pero vamos a practicar un poco de español, si os parece bien. Vamos a practicar español. Vamos a ver este preciosísimo verbo, ser, estar, son dos verbos, pero en muchas de las lenguas, de hecho, para los que sois hablantes también de inglés, que seguro que la mayoría habláis inglés, reconocéis enseguida perfectamente el verbo to be, y sabéis que un solo verbo del inglés nos desdobla dos verbos en español. Y que, en el caso de los angloparlantes, les cuesta muchísimo llegar a distinguir, llegar a utilizar con precisión. Lógico, por otro lado, cuando solo tienes uno. Vamos a ver, os voy a contar, vais a ver aquí perfectamente señaladas en estas señales, cuáles son las diferencias o los usos de ser y de estar. Mirad, la primera diferencia, y súper importante, y que, si la interiorizáis bien, os lleva a comprender perfectamente cuándo utilizar ser y cuándo utilizar estar, es que el verbo ser describe cualidades esenciales o permanentes de personas y cosas. Lo que eres, siempre lo eres. Es una cualidad esencial, permanente, de siempre. Se utiliza, por ejemplo, para el sexo, la raza, la altura, el peso o las etapas de la vida. Y aquí al ladito, veis que tenéis un ejemplo. El nuevo profesor es un hombre joven y bastante gordo. ¿De acuerdo? Siempre es. Es una cualidad esencial o una cualidad permanente. Yo soy española. ¿De dónde eres tú? Utilizaremos ser para estas cualidades. Y utilizaremos estar, por el contrario, para utilizar estados temporales de personas y cosas. Por ejemplo, lo veis ahí. Tu padre está muy delgado. O tu coche está sucio. Es algo temporal. Tu padre está delgado, el coche está sucio. Cualquier ejemplo que podamos hacer. Entonces, pensad, pensad cuando habléis con ser y estar, si la cualidad es permanente, permanente o temporal. Esa distinción os va a hacer ver las cosas de una nueva forma muy clara del uso de estos dos verbos que confundimos tanto. También utilizamos ser para identificar y definir. Cuando queremos identificar algo o alguien o cuando queremos definirlo. Por ejemplo, es María. Es mi hermana pequeña. ¿Quién es esa chica? Es María. Estoy identificando a esa persona. También utilizamos ser como el ejemplo que yo os he puesto antes para la nacionalidad y el lugar de origen. Por ejemplo, Antonio es italiano. Es de Roma. Muchos de vosotros sois alemanes. Yo soy española. ¿De acuerdo? Soy de Valladolid. Por ejemplo, verbo estar, que es el que tenemos en rojo. ¿Verdad? Para la postura corporal. Yo estoy sentada en una silla. El ejemplo que tenemos en la infografía, veis que es la niña está sentada en el sillón. ¿De acuerdo? La postura corporal. Lo utilizamos también para todas las expresiones con estar de pie, estar sentado, estar durmiendo. Todas esas expresiones relacionadas con el cuerpo. Vemos debajo de la nacionalidad y el lugar de origen que hemos visto con el verbo ser, el carácter. El carácter de una persona. ¿Cómo es esa persona? Porque además entendemos que el carácter es una condición permanente y esencial de una persona. Por ejemplo, mi hijo es simpático y amable. Es muy simpático y muy amable. Eres muy agradable. Y en ese sentido utilizamos también para el carácter, para lo que es permanente, el verbo ser. Sin embargo, para los estados de ánimo, los estados de ánimo son esas situaciones por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestro día. No es necesario que vaya cambiando en tan largo espacio de tiempo, sino que puede cambiar en el mismo día. Por la mañana podemos estar muy contentos, pero va pasando el día y si nos ocurre algo desagradable, podemos estar tristes. Entonces, tenemos ahí el ejemplo. Mi hijo está triste hoy. ¿Veis que en este ejemplo se ha utilizado también el adverbio de tiempo, hoy, para destacar que es una situación temporal? Entonces, como veis, en todo momento estamos relacionando lo permanente, verbo ser, con lo temporal, verbo estar. También para los estados de ánimo. Un estado de ánimo es el espíritu, el ánimo, el cómo nos sentimos, cómo me estoy sintiendo en este momento. Yo estoy muy contenta de estar con todos vosotros. Más usos que le damos al verbo ser y estar. Volvemos a la parte azul, al verbo ser, para la materia y la posesión. Por ejemplo, la tarta es de queso. Es de mi madre. La materia, ¿de qué son las cosas? Pues una tarta es de queso. La mesa es de madera. La mesa es de madera. Las flashcards son de cartón o de papel, ¿verdad? Esa es la materia. Y luego la posesión. Es mío, es tuyo. ¿De quién es este teléfono? Es de Natalia. Con las profesiones, también utilizamos el verbo ser. Yo soy profesora. ¿Qué eres tú? Él es médico. Paco. Paco en concreto es médico. Sin embargo, cuando tenemos un trabajo temporal, una actividad que realizamos de forma temporal, decimos el verbo estar. Utilizamos el verbo estar. Paco está de camarero en un bar. Yo soy profesora, pero ahora mismo estoy de administrativa en una empresa, por ejemplo. El estado civil. ¿Sabéis lo que es el estado civil? El estado civil es la situación que te relaciona, que te une a otra persona, ¿verdad? Los estados civiles, el estado civil en español suele ser, que bueno, en español y en todos los idiomas, pero en español lo llamamos soltero, casado, viudo, separado o soltera, casada, viuda, separada. Aquí tenemos una diferencia y sabéis, los que vais subiendo de nivel en el español, en el aprendizaje, los que ya estáis en B1 y os vais acercando a B2, que empezamos a trabajar y que vamos trabajando las variedades del idioma. Porque el español no es un solo español, hay muchos españoles repartidos por todo el mundo. Tenemos el español de América Latina y dentro del español de América Latina o de Hispanoamérica tenemos muchas variedades. El español de Argentina, el español de Colombia, el español de Venezuela y lo mismo nos ocurre en España. Dentro de España, sabéis que tenemos distintas pronunciaciones, distintas identidades, distintas versiones del mismo español. Bueno, pues fijaos qué cosa más curiosa ocurre con el estado civil. Esto lo tenemos cuando vamos, como os decía, creciendo en el aprendizaje del español, tenemos que aprender las distintas variedades de los distintos sitios. Igual que cuando aprendemos inglés, pegamos un poquillo de atención al American English, British English, bueno, pues lo mismo hacemos con el español. Para hablar del estado civil, de la relación que te une con una persona, con otra persona, en América Latina se utiliza el verbo ser. Soy casada, soy una mujer casada, soy casada. Sin embargo, en España estoy casada. No sé si esto será porque consideramos que es una situación temporal. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué ocurre cuando queremos ubicar en el espacio sucesos o acontecimientos? El verbo ubicar es un verbo del lenguaje culto, culto. La forma más coloquial, no tan culta, de decir el verbo ubicar es situar, colocar, situar. Bueno, cuando queremos situar, cuando queremos describir situaciones, sucesos, acontecimientos en un espacio determinado, utilizamos el verbo ser. Mirad el ejemplo. Mirad el ejemplo. El concierto es en el teatro principal. ¿Dónde es la clase? Es en el aula 4. Nuestros alumnos, cuando llegan a la Fundación de la Lengua Española, a nuestro centro, nos preguntan, ¿dónde es mi clase? ¿Dónde es la clase de mi nivel? Tu clase es en el aula 4. Y sin embargo, cuando lo que queremos colocar son cosas en el espacio, en un lugar, utilizamos el verbo estar. La bici está en el garaje. Los hijos siempre nos están preguntando a las madres, mamá, ¿dónde están mis playeros? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está? Bueno, pues cuando les tenemos que colocar las cosas, las cosas en el espacio, utilizamos el verbo estar. Continuamos. Veis que hay muchísimas diferencias. Tenemos unas reglas que podemos hacer más amplias, como la diferencia entre permanencia, algo que es permanente, que es esencial, y la temporalidad. Pero luego veis que tenemos muchas excepciones que podéis practicar y trabajar y que si queréis y me inscribís, os envío esta infografía tan preciosa. Bueno, cuando hablamos de las fechas, de las fechas y de la ubicación, de la colocación temporal, no de la espacial, no la de colocar en un sitio dónde es, sino cuándo es, una ubicación temporal. Bueno, para la ubicación temporal, además, utilizamos la tercera persona del singular. En este caso, utilizamos también el verbo ser. Hoy es, el ejemplo dice martes, 14 de junio, pero en realidad sabemos que hoy es jueves 25 de marzo. ¿Verdad? Es jueves. Utilizamos para las fechas y para la ubicación, la colocación de tiempo temporal, el verbo ser. Pero, pero, si esa misma fecha y ubicación temporal la utilizamos en primera persona del plural, utilizaremos el verbo estar. Estamos a 25 de marzo. Estamos en marzo. Estamos en primavera. Entonces, aquí el uso de ser o estar va a depender de la persona, de la persona del sujeto del verbo, de quién, o sea, la persona que esté realizando esa acción. Es martes, estamos en verano. ¿De acuerdo? Estamos en primavera, es jueves. Esto ya es para nota, ¿eh? Aquí ya vamos subiendo de nivel. Bueno, y todos sabéis que para preguntar la hora, en español, utilizamos el verbo ser. ¿Qué hora es? Son las diez y media. ¿Qué hora es? Son las cinco menos cinco. Estamos a punto de terminar nuestra pequeña clase. Ay, qué pena. También para el precio. Para el precio, para las cantidades de dinero, también utilizamos el verbo ser. Cuando entremos en una tienda en España y queramos saber lo que cuesta, cualquier cosa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? Por supuesto, también podemos preguntar cuánto cuesta. Podemos utilizar otros verbos, pero como estamos con ser o estar, vamos a trabajar ser o estar. Son veinte euros. Son veinte euros. Sin embargo, cuando hablamos del precio, de los precios y de la variabilidad de los precios, utilizamos el verbo estar. El euro está hoy a 1,2 dólares, a 1,20. ¿De acuerdo? Ahí utilizaremos el verbo estar. Bueno, cuando queremos valorar un hecho o a una persona, valorar es definir, decir cómo es, manifestarnos sobre lo que pensamos, expresar nuestra opinión. Pues cuando vamos a valorar un hecho o a una persona y lo vamos a utilizar después con un adjetivo y un sustantivo que llevará determinante o no, utilizamos el verbo ser. Es bonito que ayudes a tu hermano. Es maravilloso que queráis aprender español. Es estupendo conoceros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Utilizamos el verbo ser. Sin embargo, cuando esa valoración, esa manifestación de nuestra opinión, la hacemos con los adverbios bien o mal, tenemos que utilizar el verbo estar. Los ejercicios están bien, está bien hecho. Uy, esto está mal, hay que corregirlo. Y por último, utilizamos el verbo ser con la voz pasiva. Cuando utilizamos la pasiva, sabéis que en inglés, por ejemplo, se utiliza muchísimo cuando utilizamos la pasiva, el significado de ese verbo to be siempre va a ser ser y va seguida de participio. El acueducto fue creado, fue construido por los romanos. El acueducto de Segovia está a 100 kilómetros de Valladolid y es un monumento de los que también merece la pena visitar. Sin embargo, cuando hablamos de acciones en desarrollo, acciones que están ocurriendo, que se están produciendo, esto es lo que solemos llamar presente continuo, siempre se va a traducir el verbo como estar, va a ser estar y va a ir seguido de gerundio. Estoy estudiando español. ¿Qué estáis haciendo? Estamos aprendiendo, estamos practicando español. Bueno, la verdad es que el tiempo ha pasado volando, nos ha dado un poquito de tiempo, hemos tenido un ratito para contaros alguna cosita de español que, bueno, me hubiera gustado poder hacer más cositas, pero bueno, es una pequeña pincelada para animaros y motivaros a seguir estudiando español. Es una lengua que ahora mismo están ya hablando casi 600 millones de personas en todo el mundo, que está muy de moda por el baile, por la música, por la proyección que tiene y que os animo. Me gustaría que contactaréis conmigo, voy a poneros mi correo electrónico, tanto para solicitar este material como para daros información de las cosas con las que trabajamos, como para presentaros con más tranquilidad a la Fundación de la Lengua Española, para hablaros también de nuestro programa de becas. Tenemos un programa de becas de estudios para que podáis venir a realizar vuestro curso a la Fundación y me encantaría poderos ver las caritas a todos, esas caritas de estudiantes avispados con ganas de seguir aprendiendo y que os podamos contar muchas cosas, no yo, sino el maravilloso equipo de profesoras que tenemos en la Fundación y que están deseando recibidos, que viajemos y que estemos todos estupendamente bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber asistido, por haber participado y un abrazo muy fuerte para todos, para todas. Hasta pronto.